La Navidad te llama a conectarte, con el que estás cerca, con el que está lejos. Con algunos podrás abrazarte, con otros hacer que sientan tu calor. Podrás mostrarle tu sonrisa o hacer que la imagine. Quizás quieras enviar una foto por correo o enviar una foto por correo. Podrás reunirte en tu casa o lograr que alguien se sienta parte de ella. ¿Querrás conversar hasta la afonía o hasta que los dedos duelan? Podrás hacer el ridículo frente a tus amigos o frente al mundo gracias a tus amigos. Podrás demostrar tu alegría o demostrar tu alegría. Celebremos porque hoy podemos estar más cerca, aunque estemos lejos. Telefónica